Hola amigos usuarios de Canaima, en esta oportunidad vamos a aprender como reparar una canimita que no pasa de esta pantalla. Esto se debe o puede ser causado por el mal apagado del equipo que lo dejan con el botón presionado y lo apagan de golpe y eso causa un cierto daño en los archivos del arranque del sistema. Entonces, debemos verificar el disco. Primero, vamos a apagar el equipo y volverlo a prender. Y vamos a verificar si podemos arreglar el sistema de una forma fácil. Entonces, esperamos que cargamos aquí la primera opción y le vamos a dar a la tecla escape cuando se nos aparezca esta pantalla. Ahí está que está aquí. Le damos escape y nos saldrá esta información. Esperemos que cargue. Esto indica que está iniciando el sistema. Y aquí dice que la partición SDA6 tiene errores del sistema y necesita un chequeo forzoso. Entonces, ahí está la unidad SDA6 y la está verificando. Lleva 0,1%. Esto es relativamente rápido. Se puede tardar unos 10 a 20 minutos. Y si llega al 100% en esta carga, ya no habrá necesidad, o sea, ya estará reparado el inicio del sistema. Si no, habrá que buscarse un pendrive como este, de mayor a un giga de capacidad, de uno o más giga de capacidad, para poder arreglar, verificar los archivos de la partición por medio del pendrive. En tal caso de que no llegue al 100%. Vamos a ver si nos llega al 100% o no. Muy bien, podemos ver que no pudo terminar el chequeo de la partición. Entonces, vamos a hacer uso de nuestro pendrive. Antes debemos configurar la canemita para que inicie por nuestro pendrive. Ok, lo conectamos. Lo iniciamos aquí. Prendemos. Vamos a darle aquí a suprimir, la tecla suprimir. Al momento de que encienda el equipo. Ok, le damos. No aparecerá la pantalla de configuración de la BIOS. Vemos varias pestañas. Principal, avanzado, seguridad, inicio, que es la que nos interesa. Bot, device, priority. Le damos ENTER. Para movernos entre las pestañas vamos a utilizar las teclas de navegación. Seleccionamos arriba, abajo, derecha, izquierda. Le damos ENTER para continuar. Para seleccionar. Ya yo había preconfigurado esto. Pero por lo en general el USB va a aparecer en la segunda casilla. Vamos a bajarlo para que vean como es que le sale originalmente. Aquí así les va a aparecer. Para subir al primer lugar vamos a oprimir la tecla función más la que tenga el simbolito de más. En este caso, bueno, le daban los guiones. Entonces, oprimimos función más la tecla que tiene el más y veamos como sube. Ahí está. Ahora, salimos de aquí, escape, salir, salir y guardando los cambios. Le damos ENTER. Para guardar cambio, le damos que sí, con ENTER. Y esperamos que inicie el equipo. Listo, ya hemos... Ya ha iniciado el equipo a través de la unidad USB. Vamos a escoger la primera opción que aparece. DEFAULT. Seleccionamos con ENTER. Y esperamos que cargue el sistema. OK. Aquí debemos escoger el teclado con que debemos iniciar el sistema. En este caso, en este caso, el español es el 13. Encribimos. Vamos a hacerlo relativamente rápido. Le damos ENTER. Y van a empezar a cargar el sistema. La herramienta que pueden usar para crear el USB boteable, depende si están en Windows o en Linux, puede variar. No recomiendo un Xbox Team, pueden usar otros programas que lo dejaré en la descripción del video. Si están en Windows, si están en Windows, pueden usar un programa que se llama Multisystem o el mismo creador de arranque del sistema que viene en las herramientas del sistema. Ya arrancó nuestro sistema. Para chequear el disco se puede hacer de varias formas. Hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer desde terminal. Se puede hacer sin necesidad de un pin drive. Yo solamente muestro la forma más sencilla de hacerlo. Aquí. G-Port. Lo iniciamos. Esperamos que sepa. Buscamos la unidad que estaba dando problemas, que es esta. La SDA6. Vamos aquí, para que salgan las opciones. Aquí, en chequear, le vamos a verificamos que esté bien. Chequear y reparar archivo del sistema con el formato EXT3. De la partición SDA6. Después que verificamos, le damos aquí en aplicar. Nos saldrá una vertencia que se puede perder la data. Esto puede pasar al menos que se descargue la batería. Oro sí, así que, tienen que tener el cargador conectado. Y le dan a aceptar. Aquí, van a ver el proceso. Puede ver en detalle como va el proceso. Esto tarda un cierto tiempo. En verificar. Voy a parar el disco. Y aquí, le van saliendo las operaciones. Que hace cada paso. Y en cuanto es el tiempo. Para realizar cada operación. Aquí, operación más estallada. Este es precisamente lo que hace. Si fuera por terminal. Tienen que poner estos comandos. Con estos variables. Y en la unidad correspondiente. Aquí, nos va a mostrar el proceso. Dice que llega a ser como a 3%. Ahí, le van mostrando toda la operación. Al llegar a un 100%. Este, podemos cerrar el programa. Podemos reiniciar. Retiramos nuestro pendrive. Y ya podemos acceder tranquilamente a nuestro sistema. Mientras esto sigue cargando. Llevamos 53,1%. Vamos a ver. La página. De descarga. De nuestro sistema. Que estamos utilizando. Para poder. Repolar el disco. Pueden usar cualquier distro Linux. No hay problema. Pero yo recomiendo esta. System Rescue CD. Y esta es la página. www.systemrescuecd.com www.systemrescuecd.org www.systemrescuecd.org Se van a la parte. De descargas. Vamos a buscar aquí la página principal. Aquí. En descarga. Y aquí vamos a buscar para descargar, vamos aquí, download, verifiquen el peso y la versión, en este momento está en la 4.3.0, pues pesa 388 MB, no es muy pesada. Aquí esperamos que inicie la descarga, 5, 4, 3, esperamos que inicie la descarga, y aquí nos pregunta, le damos guardar, guardar como, bueno, depende del navegador que usen, dale en guardar, y después crean el USB boteable. Hay varias herramientas para crear USB boteable, no les recomiendo un evocting porque ya puedo ver con eso, y no me sale un miden, no me funciona un miden. Esta, esta creo que es de, para crear USB en Windows, no estoy seguro, pero esta página se las recomiendo, en drylinux.com, ahí les salta varias herramientas, tanto para Windows como para Linux, y es muy fácil, seleccionan la unidad, seleccionan la distro, o la imagen, que a lo mejor sale esta que estamos usando, no estoy seguro, y aquí dice como seleccionar el sistema que hemos instalado, y el boton de descarga. Vamos a ver como va el proceso, ya finalizo, aquí pueden ver todo el proceso que hizo, todo ha salido bien, le damos cerrar, esperemos que esto cargue, cerramos aquí, y vamos a reiniciar el equipo. Y ahora si, debería cargar todo automáticamente, si quieres le damos escape, para ver como va el proceso, esta volviendo a verificar el disco, esta vez va mucho más rápido, ya debería iniciar, aunque vemos aquí, que esta verificando ahora la unidad SDA5, también tenía algunos errores, así que yo recomiendo, por gpav, verificar todas las particiones, aunque esta lo va mucho más rápido, ya lo ayudó un 100%, y ahora si, inicio el sistema. Y aquí tenemos, gracias amigo, espero que les sea de utilidad, y hasta una nueva oportunidad, esperamos que cargue, y listo. Muchas gracias.